Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y volvemos con el nuevo Tumblr Warband Donde ya estamos en el último capítulo yendo de torneo en torneo Y ahora vamos al de varille que ya estamos en las puertas Y mira, ya podemos participar en el torneo Lo primero que voy a hacer, que luego se me olvida, es visitar la taberna Ala, y ese pegándolo en una piñazo al aire Este es otro de los héroes, casualmente Vamos a coger y decir Es que a mi estos cobran huevo, cobran mucho Ocho denares semanales No, no cobran tanto, les salgo brava más Fuera, un queridita Venga, que no me gustan los queriditas No, no sé quién eres, pero quiero que te unes a mi compañía Uy, y no se escucha el juego Ah, claro, idiota Ya se escucha de nuevo el juego Falla Vamos a ir al mercado Mercado de bienes A ver si hay algo interesante Y barato La cerámica está barata Merece comprarla porque la puede vender creo que a 100 Así que la vamos a comprar para Si vamos a otro sitio Pues venderla Y vamos a participar en el torneo Vamos a apostar 100 por nosotros Ahora ya Ahí estamos Ahí estamos Vamos allá Yeehaw Yeehaw Vamos, que se maten entre ellos Toma, en la boca En la boca Vamos Esa es la buena Y encima Ahora voy a coger tu espadita Vamos rápido Uy, uy, que viene alguien Hostia, que vieja me ha metido Toma, en la boca Vamos Siguiente, siguiente Toma, en la boca Vamos Siguiente, siguiente Uy Ay, me ha dado a mí Coño, pero si le ha dado el caballo Estoy falso Ahí estamos Los tornos son relativamente sencillos Desde que empiezas a tener un poquito de habilidad con las armas Esto ya no me gusta tanto Vamos Vamos Dame el caballo Vamos allá Vamos 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 ¡Vamos allá! ¡Ah! Bueno, tienes lanza No me preocupa ¡Vamos! ¡No huya! No la veo, pero le estoy A tomar por culo el caballo también Vamos a ver Tengo que matar al de la espada Es el que más me preocupa ¡Vamos! ¡Toma ya! En la final ¡Sí, señor! Vamos a apostar con esa persona Y vamos a la final Vale, no estoy en... ¡Va, dime, dale a mí! ¡Opa, opa! Esto va a estar chungo Y vamos a rewriting de la espada Y aquí vamos a depender de la espada Y aquí vamos a rolar Y aquí vamos a agregar Y aquí vamos a ver ¡Vamos! Y ahora Y vamos a ver Ponto ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Uf! Ha estado jodidísimo, pero hemos ganado. Toma, casi 4.000 denares. No, más de 4.000 denares. ¡Toma ya! ¡Uf! ¡Qué nervios, joder! Vamos a visitar la arena. Vale, sí, lo que tú digas. Póximos torneos, en Yalen. Pues nos vamos a Yalen. Yalen, 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 Yalen. ¿Dónde está Yalen? Creo que era... ¡Uf! No, no. Toca caminar. Había una pelea en mí, pero bueno. Ya puedo reclutar más. O sea, me ha subido el karma, iba a decir. Me ha subido la calidad de mi... 12. ¡Baratísimo! ¡Uf! Esto ya es más caro. Hemos comprado a 50. Los más caros que hemos comprado. ¡Caro, caro, caro, carísimo! Y venimos aquí y decimos... ¡Vamos! ¡Mercado! ¡Viene! Dicimos... ¡Uf! No, no voy a venderlos a este precio. Pero lo que sí voy a venir es al mar a intentar venderlos. ¡Uy! ¡Al mar está bajo asedio! ¡Quite interesting! Pero vamos primero al mercado. Vale. Uno es asaltante. ¡Uy! La madre que lo parió. ¡Guau! ¡En la boca! ¿Dónde está el otro? Normalmente son dos o tres. Esto tomad por el culo. ¿Habrá otro? No. Mercado. Viene. Ya. Vamos a vender uno nada más. Y... vamos a mirarla. Vamos a ir a la taberna. ¿Por qué no? A ver si hay algo interesante. Comisionista rescate. Vamos a hablar con él para que luego no nos dé la lata. Vamos a ir directo a Beluca. Y nos vamos. Siguiente ciudad es Dream. No. Pero vamos a ir directo a Beluca. Vale. Aquí. 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 ¿Qué sigue? Vale. No me cuentes tu vida. Vamos al mercado. Vamos al mercado de bienes. Aquí lo ven. Mira, 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 mira. Oh. Oh. Dinero. Dinero fresco. Y creo que son buenos en uvas. No. Esto es caro. Esto es relativamente barato. Mira, esto es relativamente barato. Vale. Y ahora también vamos a visitar la tabernica. La tabernica a ver si hay algo interesante o alguien interesante. No. No hay nadie interesante. Solo mercenarios. Que no voy a contratar ahora. Quiero saber a dónde van estos y por qué. ¿Por qué motivo? Creo que va a ir a alguna... Sí. Están en guerra contra... Rojos contra verdes, ¿no? Yo me quedo aquí mirando. Oh, mira. Ha subido de nivel un compañero. Vamos a... Darle caña. Borcha. Hablar. ¿Qué me dices de tus habilidades, compañero Borcha? Voy a ponerlo como instructor. No. ¿Instructor? No. Esto es muy inteligente y lo voy a poner como otra cosa. Coteada. Esto me viene de puta madre. Lo de explorar. Y táctica. Ay. Sí, se me olvidó. Tengo que pasar a Nizar a caballería y subirlo. A ver, está Borcha. Y Martel, aquí. Vamos, que se mueran todos. Madre mía, ¿cómo está el patio? Vamos a ver qué por aquí. Interesante. Vamos a ver. Mercado viene. Qué cara es la tela. Esto es baratísimo. Vamos a comprarlo porque hace falta comida. Y visitamos la taberna. Mira, este es perfecto para hacer asaltos a castillos. Porque es un ingeniero. Vamos. Según el juego es un ingeniero. Así que vamos a hacer así. Vamos a hacer recluta a Saroni. Adiós. Y ya está. Y tenemos un buen equipito. Entre ellos siempre se van a llevar mal. Eso es evidente. Y tener todos estos, pues, me puede consignar algún dolor de cabeza. Vamos a ver. La defensa 360 de defensa tiene el Kala. 300 tíos. Estos son 182. La madre que me trajo. Pero la verdad que estoy esperando a ver si hay alguno. Algún sitio en el que se disputen. Quiero mirar facciones con quien está en guerra suavia. No tiene asuntos, no tiene asuntos. Está en guerra con el reino de Rodol y con el sultanato Sarraní. O sea, en cualquier momento puede caer cualquier ciudad amarilla, verde o roja. Y ahí tenemos que estar atentos para ello. No sé. Voy a venir a Bursal. Solo por echar un ojo. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a ver. ¿Por qué no venimos allá além? Hostia, el reino de Rodol está en guerra contra 3, eh. O sea, creo que es la primera vez en mi vida, pero en este juego que veo... Oh, si me torneo. Que veo que un... Un reino recibe guerra de 3 rivales a la vez. Bueno, vamos a quitar al cazahombre. Y para... Y contratamos a este. Genial. Y yo piña al aire. Y tenemos a más guerreros. Y ahora hacemos así. Bien, vamos a unirnos al costorneo. Apostar por nuestra persona. Y de torneo va la cosa hoy. A mí nunca me dan ballestas en los torneos. Uy, coño, que será mío. No. Vamos allá. Woohoo. Tengo que probar suerte y ir evolucionando las habilidades de arco de mi personaje. Porque vamos. Vamos a ayudar a este. Vamos a ayudar a este. Es que encima me está pegando a mí nada más, tío. Tomad por culo. Aquí el puto amo. Paliza gitana. Es imposible, tío. Cuando te atacan así. Pa, 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 pa. En plan paliza gitana. Es imposible. Bueno, he perdido dinero. He perdido el torneo. Pero... Que le falle. ¿Cuánta gente tiene Genial en 200? Lino 262. Lino 262. No sé si es barato car. Y que no me arriesgo. Uy, mira. Esto es barato. Y se compra. Uy, tengo más aquí. Y no lo he vendido. Ahora lo vendemos otra vez en Prat, por ejemplo. Yo no quiero ya saber nada más de... Del rey... 152 más 67. La madre que me trajo. Mercado... Mercader de bienes. Y aquí. Y vamos a ordenar esto un poquito. Opa. Cerveza. No está mal. Normalmente está más cara, pero... También... Está más barata. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué venden por aquí. En Afgat. 70... Es más cara que la ciudad. O sea, cada del orito. Uy. Se me ha minimizado. Vale. Tengo que buscar un rival débil. Mira. Este es el punto clave. Castillo de Cruz. Venga. Castillo de Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. Cruz, 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 Cruz. Ciento me cago en sus muertos. Y este castillo. Castillo de Chalbek. Es que no me quiero enemistar contra los azules. Además, mira todos los que hay. No, no. Tengo que buscar algún sitio que sea débil y susceptible de ser atacado. Y reventarle los alb. Por ahora creo que me voy a dedicar a atacar a... ¿Por dónde estoy? No, por aquí. Vamos a mirar tiro. Repá. Tiro. 340 y pico. La madre que me parió. Otra cosa. Que este había evolucionado. Y vamos a darle... Habilidades. Instruir. Este es más bien guerrero. Así que vamos a darle... Caña a... Eso. Pero a Malte la voy a poner de instructora. A ver. Habilidades. Sí. La voy a poner de instructora a esto. Porque no destacan nada. El imate de uso. Le vamos a decir a TIR. Creemos que se puede hacer dinero en el aceite, cerámica, farde. De lino, miel y otras mercancías. Oh. A ver. Seguidme. Cargados todos. Tengo que aprender a utilizar la lanza. Teguidme. No. Para. Tengo que aprender a utilizar la lanza. El. Gracias. Vamos allá. Vamos allá, todos, a tomar por saco. Vamos allá. Siguiente. Vamos allá, que es el último. Yeah. Un muerto. Caramuse, alquerita, basura, todo basura. Wow. Vamos a ver. Lo primero, la comida, que es lo que nos vamos a quedar. ¡Qué mierda! Claro, como no tengo un saqueo... ¡Qué puta basura! A ver. Golpe 1521. 1521. Es una puta mierda todo. ¡Coño! Vaya basura, vaya basura. ¡Vaya basura de saqueo! Ir al mercado. De bienes. Esto es lo único que voy a guardar para dárselo a alguien. De mi tropa. ¡Papá! Y ahora vamos a... Entrenar. Entrenar. Sí. Darle habilidades a todos estos. Debería haber guardado lo que he vendido, porque... Ah, no puede llevar ese objeto. ¡De puta madre! ¡Ay! No le he evolucionado a todo. A ver, habilidades. Ah, vale. Ah, espérate. Ah, mierda. No puedo reiniciar. Pues esto. Y yo que sé. Ah, mira. Déjame ver vuestras habilidades. Y vamos a... No, espérate. Reinicio el cambio. Inteligencia. Y vamos a dar... Instruir. Equipamiento. Y vamos a dar el casquito este. Y ahora evolucionamos a estos compañericos que tenemos aquí. Escaramosadores. Todos... Son lados de a piso, a diálogo. Sí. Y ahora nos vamos a ir al sur. Porque necesito... De estos queridos... Verdes. Que son los que me van a dar los lanceros. Que son tochos, tochos contra la caballería. Suadía. Vale. Necesito más misiones. Porque si no... Estoy simplemente vagando por ahí, por allá. Con derrafar. Es que no. No quiero ser... Vasallo de nadie. Vamos a por los amarillos. Que son los relativamente sencillos. Por eso siempre son más numerosos. Porque son muy sencillitos. A ver. Voy a volver a indicar. Por ejemplo. Castillo de Beria. Para saber dónde está mi tropa. Bueno. También debería intentar pasar por Beluca. Que creo que había un... Venga. Sí. Cuéntame menos. Un torneo. Un torneo. Ir al mercado. No. Mercado no. Que es lo que quería hacer de aquí. Bueno. Voy a visitar la taberna. Siempre hay que visitar la taberna. Ah. Claro. Es que quería visitar la taberna. A ver si estaba el comisionista de rescate. Que no está. Pero hay torneo. Así que vamos a jugar el torneo. Y después de este torneo. Acabamos. Por ahora. Tostad. Y me da, tío. Toma. Tos muertos ahí. Pisoteada. Muerto. Y me pega, tío. Eso, eso. Paliza gitana. Paliza gitana. Venga, ya y me vete, tío. Uff, qué rabia. Y me da. Y hostia. Y le doy al botón. Que no tengo que darle. No, es que me van a matar. Me van a matar, seguro. Es que es una. Es una desventaja considerable, eh. Lo del. Bien, uno menos. Lo de no poder portar escudo. Es una desventaja de la. Una desventaja de la leche. Al caballo, revientamos. Hola. Paliza gitana. Tres contra uno, tío. Yo uno contra uno. Puedo hacer montón. Pero tres contra uno. Vamos a aparecer. Vamos allá. Pero gírate. Es que no gira el cuerpo, tío. Ahora. Te vas a cagar, hijo de la gran puta. Es imposible, tío. Vaya puta paliza gitana, tío. Que meten aquí. Menos mal que me dejan sobrevivir, tío. Porque vamos. Es que es... O sea. No. 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 Que mala Puntería tiene el puto pavo este Yo practico con la ballesta Que es lo que me hace falta Y le doy al otro Bueno A que jode A que jode la desventaja esta Venga, tomar por el culo Y de paso Ay, a ti también Vamos allá Venga ya, el atravesado No me ha disparado, no sé por qué Muy lento, tío Pero gracias Última ronda Vamos a practicar con la ballesta Mira como lo lío Y el caballo también Coño de los cojones Toma Victoria Más dinerico Y ahora hay que ver cuánto tengo Quiero ver cuánto tengo Antes de desconectarme Antes de dejar la partida 8.561 Necesitaría un poquito más Para poder contratar Para comprar un terreno Que me den dinero En la ciudad Entonces Por ahora lo vamos a dejar por aquí Que ya ha sido suficientemente largo Y si te ha gustado Si Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y nos vemos en Sultanato Sarrani En el próximo capítulo Chau